En todo lo escolar, todo en un mismo lugar, Emsa y Pastelería Lety presentan En todo lo escolar, todo en un lugar, Emsa y Pastelería Lety presentan ¡Vámonos, vámonos! ¡Sí, qué padre! ¡Ay, ya! ¡Qué padre! ¡Ay, espérame! ¡Ay, ya está el momento que ya salimos! ¡Ay, ahí voy! ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué padre! ¡Ya nos dejamos! ¡A ver, a ver! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Ustedes todas juntas y todo! ¿Y a mí qué? ¡Siempre me hagan sola! ¡Háganme un gancho! ¡Ay, aquí está bien! ¡Ay, pero cómo les fue! ¡Muy bien! ¡Qué padre! ¡Ay! ¡Híjole! ¿Y qué les encargaron de tarea? ¡No! ¡De aula! ¡Maquemáticas, inglés, ciencias! ¡Ay, bueno! ¡Ya llegaron por mí! ¡Ahorita les hablo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que te vaya bien! ¡Ay, qué padre! ¡Ay, mi mamá! ¡Bueno, yo me voy! ¡Adiós! 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 ¡Ay, ya irán por mí! ¡Adiós! ¡Híjole sí! ¡Adiós! ¡Ay, ya llegaron por mí! ¡Terminaron la tarea! ¡Híjole sí! ¡Hálo todo! ¡Bye! ¡Hálo todo! ¡Hálo todo! ¡Bye! ¡Hálo todo! ¡Adiós, Pepo! ¡Ay, ya irán por mí! ¡Adiós, Pepo! ¡Ay, ya irán por mí! ¡Ay, llegaron por mí! ¡Ay, nos vemos! ¡Ay, adiós, Pepo! ¡Ay, sí! ¡Ay, ya! ¡Ya me voy! ¡Nombre Miguelita, qué bárbara! ¡Ay, bueno! Oigan, ¿y qué habrá hecho de comer, Beli? No sé, pero yo tengo mucha hambre. ¡Híjole, yo también! ¡Ay, yo pedí que no se talte! ¡Ay, yo sí! ¡Oh, pero! Como que ya está pasando un poquito de tiempo, ¿no les hace raro? Sí, porque ya se fueron todos. ¿Qué hora someto? Pues mira, ahí está el reloj. ¡Ay, qué extraño! ¡Ya sé! Le voy a hablar por mi celular. ¡Ah, ¿por qué se trajiste el celular? Sí, y la maestra no se dio cuenta. ¡Ah, con ego está prohibido! ¡Ay, pero ahora nos va a servir! ¡Híjole, bueno, sí, ándale, márcale! A ver... ¡Ay, está apagado! ¿Cómo que está apagado? Sí, Beli no contesta. ¡Ah, no es posible! Bueno, mejor se quedó sin pila en el camino. ¿O no se quedaría dormida? ¡Híjole, no, no creo! Beli no es así, nunca le pasa eso. De seguro Beli se fue a almorzar con las amigas y se le olvidó. ¡Ay, no, conejo! ¿Cómo se va a olvidar? ¡Ay, no es posible! Beli ya se tardó mucho. ¡Ay, tengo mucha hambre! ¡Ay, yo sé! ¡Híjole, yo también tengo demasiada hambre! ¡Oh, no! ¿Ya vi? ¿Ya estás suena y venció? ¡Yo sí! ¡Ay! ¿Por qué te tardaría tanto? ¿Por qué te tardar? ¡Ay, no! Beli, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿No han llegado por ustedes? ¡No! ¡No, maestra! ¡No han llegado! A ver, déjenme marcarle a Beli. ¡Híjole, sí, márcale, porque ya tenemos mucha hambre! ¡Ay, a ver qué le dice! ¡Qué raro, no me conteste! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ya es bien tarde! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, se lo olvidó! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, sí te digo, sí te digo! No contesta. ¡Ay, qué vamos a hacer! ¡De seguro ya no nos quiere y aquí nos va a abandonar! ¡No! ¡Ay! ¡Yo no quiero que me abandone aquí! ¡Yo no quiero estar aquí solo! ¡Con ustedes! ¡Yo quiero estar en la casa! ¡Poder comer! ¡Poder bañarme! ¡Hacer la tarea! ¡Descansar! ¡Ya, hermano, esto ya! ¡Tranquilo! ¡Yo no quiero vivir aquí en la escuela! ¡Yo quiero estar en mi casa! ¡Ya nos dejo aquí con eso! ¿Qué haces? ¿Y si nos vamos caminando? ¡No! ¡No nos podemos ir caminando! ¡Nos puede pasar algo en el camino! Bueno, sí es cierto. Aparte está muy lejos la casa. ¡Chiquillos! ¡Chiquillos! ¡Ey! ¡No me escuchan! ¡Chiquillos! ¡Alguien, alguien! ¡Niño, ya llegué! ¡Chiquillos, ya llegué! ¡Ay, pues a ver a qué horas! Oigan, es que no saben qué creen que es lo que me pasó. ¿Qué? Bueno, primero se fue la luz en la casa y no pude abrir la reja. Y se quedó el carro cerrado. Hasta que el vecino me ayudó. ¡Ajá! Y luego ya venía por la calle. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Me puché una llanta! ¿En serio? ¿Sí? No te creo. De verdad, cabecita de melón. ¡Existen los teléfonos para comunicarte! ¡Ah! Pues, ¿qué crees? ¿Qué? Como se fue la luz y no lo puse a cargar en la noche, me quedé sin pila. ¡Ah! Todo por estar jugando con el celular en la noche. Pues sí, pero yo no sabía que se iba a ir la luz, cabecita de melón. Pero de verdad, discúlpenme. No fue mi intención. ¡No te perdono! Entonces ya, de verdad, mira. Pero ahorita lo único malo es que, pues, no tengo carro porque me quedé sin llanta. O sea, que después de tres horas que te estuvimos esperando aquí a la escuela, nos vienes a decir todo lo que te pasó y nos dices que no traes carro. No, nos vamos a tener que ir en camión porque acuérdense que no traigo celular y no tenemos aplicación para hablarle a un carro. ¡Ah! 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 No, yo no me voy en camión. A mí me pides un carro. Ahora este resulta que no se sube a un camión. Pues se va en camión o se va caminando. Vámonos, chiquillos. ¡Híjole, no! ¿Pero por qué? ¡Uy! ¡Me choca! ¡Nombre! ¡Uy! Todo después de que llega bien tarde, me vas a caminar. Voy a ir a agarrar el camión y luego después del camión. Y ni me digan nada porque la verdad yo estaba bien preocupada por llegar con ustedes y luego cuando me di cuenta que no traía celular, hasta lloré de la desesperación, conejo. Bueno, ¿saben qué? ¿Qué? Lo siento mucho por ustedes, pero yo sí traigo celular y ya pedí mi taxi y ya llegó. ¡Adiós! ¡Conejo! 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 ¡Conejo, espérenos! ¡Todos cabemos! ¡No, no! ¡Tú no cabes! ¡Nomás nos vamos nosotros! ¿Este es mi taxi? ¿A nombre del Conejo Malapatas? ¡Sí, soy yo! Sí, adelante. ¡Gracias! ¡Uy! ¡Lo bueno que yo sí alcanzé! ¡Ey, espérame! ¡Eh, vámonos! ¡Súbate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Híjole! ¡Yo también quepo! ¡Ay, espérame! ¡Eh, espérame! ¡Yo también quepo allí! ¡Ay, ahí voy! ¡Ey, espérenme! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, espérenme! ¡No me dejen! ¡Dios, díos, díos! ¡Me dejaron a mí! ¡No me voy a tener que sola caminando! ¡No puede ser! ¡Ey! ¡Chiquillos, espérenme! ¡Beto, con eso! ¡Eh, espérenme! ¡Ay! ¡Ya se muero! ¡Yo no me voy a tener que ir caminando yo sola! De verdad, se fue la luz. No podía abrir el portón. Y luego, cuando salí, ¿qué creen? Pues no tenía pila porque no tenía luz. Y luego se me ponchó la llanta. Pero bueno, espero que comprendan esto, chiquillos. Si les gustó el video, denle manita arriba, compártanlo con todos sus amigos y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Suscríbanse! ¡Bye! Todo lo que tengo que caminar. Chiquillos, si les gusta el video, denle like y suscríbanse para que sean los grandes amigos de Bell y Beto. Además, escuchen nuestra música y baila todas nuestras canciones en las diferentes plataformas digitales. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Bell y Beto, siempre conectados contigo! ¡Yujujuy! En todo lo escolar, todo en un mismo lugar, Emsa y Pastelería Letty presentaron